Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien en la comunidad de su casa, que ya hayan desayunado rico, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar con la sesión de hoy, o mejor dicho, vamos a iniciar la sesión de hoy. Espero que sigan estudiando y bueno, que se preparen, porque como ya saben, el examen ahora sí está más cerca, más cerca que nunca, ¿vale? Vamos a ver hoy, primer tema, sistema de ecuaciones, sistema 3x3, 3x3. Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y para eso vamos a resolver el siguiente sistema. Empezando con el ejercicio resolver, tenemos x más y, menos 2z, igual a menos 1. Tenemos la otra ecuación, 3x menos y, más 4z, es igual a menos 1, también. Y tenemos la otra ecuación, que es 2x menos 3y. menos 3y, menos z, igual a menos 9. Ahí está. Bueno, conforme van apagando sus micrófonos, pues continuamos. Tenemos 2 ecuaciones con 3 incógnitas. A ver, vamos a ver, porque hay gente con sus micrófonos. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Harumi. El micrófono, Harumi. Muy bien, gracias, Harumi. Perfecto. Bien, entonces, el objetivo de ver este sistema de ecuaciones es encontrar x, y, y z, o las 3 incógnitas que vengan en el ejercicio. Ajá. Entonces, para esto, hay dos métodos. Vamos a trabajar primero con el primer método, que es utilizando eliminación. ¿De acuerdo? Numeramos nuestras 3 ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Vamos a trabajar con el método de eliminación. Ahí está. Método de eliminación o método de reducción. Vale. A veces, conforme van resolviendo o manejando, o mejor dicho, dominando la resolución de un sistema de 3x3, se podrán dar cuenta que podemos ir eliminando incógnitas de manera pronta. Pero, yo voy a explicar de manera general cómo resolver el sistema. Ajá. Todavía sin meterme en atajos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, voy a combinar primero la ecuación 1 con la ecuación 2. Como primer paso, entonces, voy a combinar la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Eso qué significa, profesor? Ah, que voy a... Con esas dos ecuaciones, yo voy a elegir una incógnita y la voy a eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a anotar las ecuaciones 1 y 2. Tengo x más y, menos 2z, igual a menos 1. Esa es la ecuación 1. Luego tengo 3x, menos y, más 4z, igual a menos 1. ¿Vale? ¿Vale? Puedo elegir cualquiera de las tres incógnitas para eliminarla. ¿De acuerdo? Voy a elegir, en este caso, la x. ¿Vale? Primero abro paréntesis. Si se acuerdan su tema de método de reducción, básicamente para allá voy. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos paréntesis al principio y al final de cada ecuación. Como elegí la x, los coeficientes de la x los voy a escribir en la parte de afuera, intercambiados de lugar. Por lo tanto, aquí va a haber un 1 y aquí va a haber un 3. Esos son los coeficientes. Los pongo afuera, intercambiados. Hasta este momento, sin revisar los signos. Una vez que ya tenga esa parte, ahora sí, reviso los signos. Como son signos iguales, estoy obligado a poner un negativo afuera, donde yo quiera. Lo voy a poner arriba. ¿Sale? Ahí está. ¿Ahora qué procede? Si recuerdan, ahora tenemos que hacer multiplicaciones. Entonces, vamos a multiplicar. Tenemos, en la parte de arriba, menos 3x, menos por más da menos 3y, menos por menos da más 6z. Ajá. Y esto es igual a menos por menos 1. Ya que hice las multiplicaciones, nos da más 3. Ahí está. Hacemos la siguiente multiplicación, 1. Por todo esto, pues nos van a dar los mismos términos. Entonces, simplemente copio 3x, 3x, menos y, más 4z, igual a menos 1. Ya que hice las multiplicaciones, coloco una línea, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hago es reducción de términos semejantes en columnas. Una columna, otra columna, otra columna, otra columna. Bien. Ahora, menos 3x más 3x, que da 0. Recuerden que la incógnita que eligen es la que se elimina. Menos 3y, menos 1y, menos 4y. 6z, más 4z, más 10z. Y esto es igual a 3, menos 1, 2. ¿Vale? Me queda una ecuación nueva, por así decirlo, pero ahora con solamente 2 incógnitas. ¿Vale? Bueno, esta ecuación yo la voy a enumerar como la ecuación 4, para llevar un orden. ¿Vale? La ecuación 4. Ahora, ya combiné la ecuación 1 con la 2. Ahora voy a combinar la ecuación 2 con la 3, ¿ok? En un siguiente paso. Entonces, combinar 2 y 3. Tomo la ecuación 2 y la ecuación 3 y voy a aplicar este mismo procedimiento, obviamente, con estas ecuaciones. Iré un poquito más rápido. ¿Vale? 3x menos y más 4z igual a menos 1. 2x menos 3y menos z igual a menos 9. Paréntesis al principio y al final. Importante. Si yo aquí elegí la x, en esta combinación estoy obligado a elegir la misma incógnita. ¿Vale? Ahí la clave, primera observación. Entonces, aquí ya no tengo elección. Si aquí elegí x, aquí voy a elegir x, sí o sí. Bien, entonces, dicho esto, el 3 va aquí abajo, el 2 va aquí arriba. Son signos iguales, va un negativo donde yo quiera. Procedo a multiplicar. En la parte arriba, 2 por 3x, 6x, 2 por menos y, menos 2y, 2 por 4z, más 8z, y este es igual a 2 por menos 1, que es menos 2. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, abajo, menos por más da menos 6x, menos por menos da más 9y, menos por menos da más 3z, y este es igual, menos por menos da más 27. ¿De acuerdo? Ya que hice las multiplicaciones, coloco una línea y reduzco términos semejantes. Reviso, 6x menos 6x, me da 0, eliminan, se cancelan, menos 2y, más 9y, son 7y, 8 más 3, más 11, y menos 2, más 27, son 25. ¿Vale? Espero que vayan dominando cada vez más las operaciones con los signos, sumas, restas, multiplicaciones, en este caso. Bien, tengo una nueva ecuación, que yo le voy a llamar la ecuación 5. ¿De acuerdo? Entonces, después de haber combinado la ecuación 1 y la 2, y la ecuación 2 y la 3, obtengo dos nuevas ecuaciones, la ecuación 4 y la ecuación 5. ¿Qué voy a hacer con esas dos? Las voy a combinar entre sí. ¿Sale? Las voy a combinar entre sí. Entonces, vamos a ver. Voy a escribir esas dos ecuaciones, ¿vale? Pero para esto te necesito borrar. Entonces vamos a borrar. Recuerden que estamos usando el método de eliminación. Y que primero combinamos ecuación 1 y 2, luego combinamos ecuación 2 y 3. Bueno, voy a borrar un poquito esta parte, porque necesitamos seguir trabajando. Ahí está. Y entonces, como les comenté, ahora necesitamos combinar la ecuación 4 y la ecuación 5. Que la ecuación 4 es menos 4y más 10z es igual a 2. Y la otra ecuación, la ecuación 5 es 7y más 11z igual a 25. ¿Vale? Ya combiné. Bueno, ya tengo estas dos ecuaciones, ahora las tengo que combinar. Y bueno, este es un procedimiento largo, sí, pero efectivo. Y bueno, como es un sistema de ecuaciones, pues al igual que el sistema de ecuaciones de dos incógnitas, pues también quizá en algún momento puedan elegir las opciones de respuesta. Y en ver en cuál se cumple la igualdad, en este caso de las tres ecuaciones. Pero bueno, aquí lo estamos haciendo de manera formal. Abrimos paréntesis, principio y al final. Elijo una incógnita. En este paso puedo elegir la incógnita que quiera. Pues ya no elijo x porque ya no está. Voy a elegir y. El 4 va aquí afuera, abajo, y el 7 va arriba. Recuerden que se intercambian. Después reviso los signos. Aquí dense cuenta que ya tengo signos diferentes. No tengo signos iguales. Y si se acuerdan la regla, cuando tengo signos diferentes, aquí afuera ya no añado signos negativos. No añado ningún signo. Simplemente me dedico a multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicando, en la parte de arriba, 7 por menos 4y son menos 28y. 7 por más 10z son más 70z. Y esto es igual, 7 por 2, 14. ¿Vale? En la parte de abajo, 4 por 7y son 28y. 4 por más 11z son 44z. Y esto es igual, 4 por 25 son 100. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, hay que revisar que las multiplicaciones estén correctas. Ponemos una línea y reducimos términos semejantes. Dense cuenta que es un procedimiento mecánico repetitivo. Nada del otro mundo tampoco. Puede ser largo, pero es repetitivo. menos 28y más 28y me da 0. 70 más 44 son 114z. ¿De acuerdo? Ahí está. Y 14 más 100 son 114. Me da una nueva ecuación con una incógnita que yo ya puedo despejar. ¿De acuerdo? Yo ya puedo despejar. Entonces, z va a ser igual a 114 entre 114 y una cantidad dividida entre la misma. ¿A qué es igual a 1? ¿De acuerdo? Por lo tanto, z vale 1. Y hay quienes seguramente van a decirle, todo ese pinche rollo para que me dé 1. Pues sí, ni modo. ¿Vale? Z vale 1. Quizá en este paso puedan revisar sus opciones de respuesta en el examen y ver cuál de ellas, z o la incógnita que hayan sacado primero. Tiene este valor. Y entonces ya van descartando opciones de respuesta. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, en este caso z vale 1. ¿Vale? ¿Qué hago con ese valor? ¿Qué hago con ese valor de z o de la incógnita que haya sacado? Ahora, este valor lo voy a sustituir ya sea en la ecuación 4 o en la ecuación 5. No lo sustituyo en ninguna de estas tres porque solamente tengo el valor de z. Si yo sustituyera, por ejemplo, aquí, me faltarían todavía dos incógnitas. Por eso, cuando tengo una incógnita, no me conviene sustituirla en alguna de las tres ecuaciones iniciales. Sin embargo, en las ecuaciones 4 y 5, aquí sí puedo sustituir z, porque al sustituirla, solamente tendría otra incógnita y la podría despejar. ¿Vale? Entonces, voy a utilizar el valor de z. Voy a sustituir el valor de z. Ajá. En... Pues ahora sí que ustedes eligen la ecuación 4 o la ecuación 5. Yo voy a elegir la 5. Entonces, la ecuación 5. Vamos a usarla aquí. La ecuación 5. ¿Cuál es la ecuación 5? Por eso es importante llevar un orden de las ecuaciones. ¿Vale? 7y. Vamos a ver. 7y más 11z igual a 25. Ahí está. Pero z vale 1. Por lo tanto, entonces tendríamos 7y más 11z igual a 25. ¿Dónde sustituiró? O pero primero. 7y más 11z igual a 25. Voy a despejar y. Entonces, el 11z está sumando pasa al otro lado, restando. 7y es igual a 25 menos 11. ¿Vale? Haciendo la resta, 7y es igual. ¿Cuánto es 25 menos 11? 14. Correcto. Ahí está. Y finalmente, el 7 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, y es igual a 14 entre 7 y eso me da un valor de 2. Z vale 1 y ahora y vale 2. ¿Vale? Ya tengo dos incógnitas. Probablemente a estas alturas incluso puedo volver a revisar mis opciones de respuesta. Y a lo mejor hay una opción que tenga z igual a 1 y y igual con 2. Y ya. Ya no necesito sacar la otra incógnita que en este caso es la x. A menos, a menos que en las opciones de respuesta haya dos incisos, haya dos incisos con estos valores. Entonces están obligados a sacar el tercer valor, la tercera incógnita. Bueno. Ya tengo y, ya tengo z. Ahora sí, esas dos incógnitas las voy a sustituir en alguna de las tres ecuaciones iniciales. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, puedo elegir cualquiera de las tres. Para mí a lo mejor la más sencilla, la más fácil de hacer operaciones, pues es la ecuación 1. ¿De acuerdo? Entonces, voy a anotar las incógnitas aquí, las que ya tengo, porque voy a borrar todo esto. Entonces, ya sé que y vale 2. Ya sé que z vale 1. ¿De acuerdo? Y me falta x. Que es lo que voy a obtener a continuación. Entonces, una vez que ya tengo dos incógnitas, vamos a volver a sustituir. Ahorita se hace un poquito largo el procedimiento porque también voy explicando, voy pausado. Pero ya con la práctica, eso se hace mucho más rápido. Entonces, la idea es que le practiquen y le practiquen mucho. Bien. Entonces, ¿en qué quedamos? Voy a sustituir estas dos incógnitas en alguna de las tres ecuaciones. Voy a elegir la primera ecuación. Entonces, sustituir lo que vale y y lo que vale z en la ecuación 1. Y entonces, la ecuación 1, yo sé que es x más y menos 2z igual a menos 1. Entonces, hago mi sustitución correspondiente. x, todavía no la tengo, más y, pero y vale 2. Aquí hay que tener cuidado porque a veces se pueden juntar dos negativos o un positivo con un negativo porque la ecuación trae positivo y el número es negativo. Entonces, hay que tener cuidado. Ahí recuerden que hay que aplicar leyes de los signos. ¿Vale? Menos 2. Menos 2, vamos Z vale 1. ¿Recuerda? Y todo esto es igual a menos 1. Y recuerden, donde sustituyo es donde hago operaciones. Aquí tengo una multiplicación. Recuerden también seguir la jerarquía. Entonces, x más 2 menos 2 es igual a menos 1. ¿Vale? Y podría pasar estos números al lado derecho, este restando y este sumando, pero los puedo eliminar desde aquí. Dense cuenta que 2 menos 2 me da 0. ¿De acuerdo? Entonces, quizá no sea necesario que los mueva. Simplemente me doy cuenta que al restarlos o sumarlos me da 0. Por lo tanto, ya no es necesario tenerlos ahí. Entonces, la x me queda sola ya y es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está entonces el sistema de ecuaciones resuelto. X vale menos 1, y vale 2 y z también vale 1. Ajá. Menos 1, 2 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones resuelto. Y obviamente, viene la parte de la comprobación para ver que en efecto se cumpla la igualdad en las tres ecuaciones. Pero recuerden que ese es un paso adicional. Eso no es un paso obligatorio en el examen, porque si ustedes están seguros de lo que están trabajando, no tendrían por qué dudar del valor de las incógnitas que han obtenido. Entonces, nada más es como recordatorio. Pero bueno, como les dije en una sesión pasada, a lo mejor los nervios los traicionan, no se acuerdan del método, ajá. No se acuerdan si tenía que combinar la ecuación 1 con la 2 y la 2 con la 3, ajá. Y empiezan a hacer cosas extrañas. Y dicen, ok, quiero probar las opciones de respuesta que tengo, quiero intentarlo, ajá. Y entonces ya saben, su examen trae cuatro opciones de respuesta, cuatro incisos. Entonces resulta que en uno de los dos incisos, obviamente, vienen estas opciones. Ajá. Entonces dicen, no, pues, voy a revisar, ¿no? Voy a revisar. Entonces voy a sustituir X, Y y Z en las tres ecuaciones. En este caso, recuerden que tienen que sustituir en las tres ecuaciones. Se tiene que cumplir la igualdad en las tres ecuaciones. Entonces, vamos a hacer la comprobación. Que esta la harían en el caso de que no quieran aplicar el método, que quieran solamente utilizar sus opciones de respuesta a su favor. X más Y menos 2Z igual a menos 1. Sustituyendo datos, X vale menos 1, más Y que vale 2, menos 2 por 1. Todo eso tiene que dar menos 1. Y hago operaciones. Primero la multiplicación. Menos 1, más 2, menos 2, es igual a menos 1. 2 menos 2 me da 0. Y menos 1, pues, es igual a menos 1. Se cumple la igualdad en la primera ecuación. Para la segunda ecuación. 3 por menos 1, menos Y, que sería menos 2, más 4 por 1. Todo eso tiene que ser igual también a menos 1. Vamos a probar. Tenemos multiplicaciones que hacer. Menos 3, menos 2, menos 2, más 4, igual a menos 1. Menos 3, menos 2, menos 5, y más 4, pues, si me dan menos 1, ¿no? Aquí está. También se cumple la igualdad. Y ahora me falta la tercera ecuación. Vuelvo a insistir. Se tiene que cumplir las tres igualdades, ¿sale? Por si ustedes de repente quieren aventurarse a sustituir solamente los valores, tienen que sustituir en las tres ecuaciones. Bien, me falta una ecuación. 2X, que sería 2 por menos 1, menos 3Y, menos 3 por 2, menos Z, es decir, menos 1. Todo eso tiene que ser igual a menos 9, ¿sale? Hacemos las multiplicaciones. Menos 2, menos 6, menos 1, igual a menos 9. Son tres números negativos, por lo tanto, es una suma de negativos. Y cuando hago una suma de negativos, el resultado es negativo. Entonces, menos 2, menos 6, menos 1, me da menos 9, que sí es igual a lo que tengo en la derecha. Por lo tanto, también se cumple la igualdad. Así es como nos damos cuenta que los tres valores que obtuve son los correctos. Así es como se resuelve un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿vale? Ahora, ahí está. ¿Qué es lo que pasa a veces? No siempre. Aquí, por ejemplo, las tres ecuaciones iniciales traen las tres incógnitas. ¿De acuerdo? Pero hay veces que vienen sistemas como este. Voy a ver si nos alcanza el tiempo. Les voy a poner un ejemplo de lo que les quiero platicar rápidamente. Imaginen que tienen este sistema. A ver si tengo uno por aquí. A ver, veamos. Tengo este sistema. 3x menos 2y igual a menos 12. 3x menos 2y igual a... 3x menos 2y igual a menos 12. Luego tengo otro que es 4x menos 3z. 4x menos 3z igual a menos 5. A ver si lo estoy dando bien. Y lo otro es y más z. Y más z igual a 2. Tense cuenta. Me da la impresión, o les puede dar la impresión, que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero no. Son tres ecuaciones, de entrada, con tres incógnitas. x, y, y z. Ajá. Ahora, aquí lo peculiar de estas ecuaciones es que no aparecen las tres incógnitas en cada ecuación. Aquí, por ejemplo, falta un término con z. Aquí falta un término con y. Y aquí falta un término con x. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución en ese sentido? Bueno, probablemente sea la misma. Ajá. De hecho, es la misma. ¿Ok? Pueden trabajar. Si esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, y esta es la ecuación 3. ¿Cuáles son los pasos? Combinar 1 y 2, ¿no? Entonces, 3x menos 2y igual a menos 12. Y abajo es 4x menos 3z igual a menos 5. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van a combinar la ecuación 1 y 2, que es el primer paso. Aquí, tienen que ser muy observadores. La tercera ecuación tiene solamente y y z. Entonces, deben de pensar que cuando van a combinar estas dos ecuaciones, la ecuación que les quede aquí abajo, tiene que tener, o tienen que buscar, que quede solamente y y z. Términos con y y z. Para que esa ecuación que les resulte, la puedan combinar con esta ecuación 3. Entonces, para que me quede y y z, pues estoy obligado a eliminar x. Entonces, elijo la x para eliminación. Vamos a hacerlo rápidamente. El 3 va abajo, el 4 va arriba, son signos iguales, va un negativo. Y multiplico. Arriba, 12x menos 8y igual a menos 48. Abajo, menos 12x más 9z igual a más 15. Coloco una línea. Las x se eliminan. Aquí no puedo reducir términos semejantes, porque no son semejantes. Entonces, los escribo en orden alfabético. Menos 8y más 9z. Y estos sí los puedo restar o sumar. Menos 48 más 15. Son menos... ¿Cuánto es menos 48 más 15? Menos 33, ¿no? Ahí está. Y entonces, esta ecuación que acabo de obtener, que técnicamente sería la ecuación 4, la combinaría con la ecuación 3. No tendría que combinar 2 y 3, como en el ejemplo anterior. Porque aquí ya tengo una ecuación con estas dos incógnitas. ¿Ok? Entonces, hay una pequeña variación con respecto a lo que hicimos hace rato. Entonces, ahora combinarían la ecuación 3 y la ecuación 4 que acabo de obtener. Y más z igual a 2 y menos 8y más 9z igual a menos 33. ¿De acuerdo? Entonces, paréntesis. Elijo y. Afuera va un 1. Arriba va un 8. Ya tienen signos diferentes. Ya no pongo negativos. Hago multiplicaciones. 8y más 8z igual a 16. Y abajo. 1 por todo lo de adentro. Me queda lo mismo. ¿Vale? Línea. Reduzco términos semejantes. 8 más 9 son 17z. Ajá. Y 16 menos 33 le da menos 17. Despejan z. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les va a dar z? z vale menos 1. El 17 lo pasan dividiendo. Menos 17 entre 17 me da 1. z vale 1. Me están saliendo números bonitos pero no siempre van a ser números enteros. A veces les pueden dar fracciones también. Pero bueno. z vale 1. Y ya esa z la sustituirían en la ecuación 3 o en la ecuación 4 y encontrarían y. Y ya que encuentren y y ya tienen z ahora sustituyen en alguna de estas para poder despejar x. En este caso sería o en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Porque en la ecuación 3 no hay x. ¿Vale? Entonces básicamente es así. Entonces les invito a que por favor intenten terminar el de resolver el sistema. ¿Vale? Y lo vamos comentando. Nos vemos en un ratito. ¿Vale? 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 ¿Vale?